Genial. Yo diría pasarle el cojo siempre, pídamelo, ¿vale? Eso no tiene que ver con el centro del tema, sino, por ejemplo, Elena, bueno, vamos a empezar a hacer varias cosas entre paréntesis, para que podamos entrar a los Zoom, pero qué bueno, gracias, Caro. Entonces, en resumen, la idea que está Elena es que va a participar en el diseño del lab, ¿vale? Que más bien, Pato, en tu momento tú me preguntaste, ¿esto va a ser nuevo? Sí, no, porque en el fondo ensamblar bastantes cosas que ya veníamos trabajando a nivel digital, ¿vale? Y a nivel presencial, en términos de qué es la continuación y la profundización de lo que un mini lab lleva a un labs TGR, ¿vale? En el fondo, también con Elena y con Carolina, para que ustedes sepan, estamos haciendo equipo porque vamos a hacer un prototipado inicial con un cliente que tenemos en Perú, ¿vale? Más que cliente, es una colaboración que tenemos con una escuela de formación de facilitadores y facilitadoras organizacionales, ¿vale? Y todos los años nos piden hacer un tema presencial en Lima, etcétera, y este año obviamente va a tener que ser digital. No va a tener un costo, todo lo que dijimos que vamos a hacer este año en el lab, no va a tener costo de dinero porque estamos en el fondo levantándolo, ¿vale? Lo que hacemos directamente como TGR no tiene costo porque lo hacemos no profit, pero tampoco es acción, ¿vale? Lo comento también por un tema de transparencia. Entonces, vamos a trabajar con Carolina y con Elena en la aplicación de esa especie de mini, de prototipado de lo que va a ser el labs, ¿vale? Que va a ser durante septiembre, lo cual nos deja súper bien para que en octubre y noviembre ya vengamos con algo un poquito más rodado, ¿vale? En el ensamble, ¿ya? Esa es un poquito también la razón, ¿vale? Nosotros ya estamos trabajando en el diseño del labs, si quieren después les podemos mostrar un poquito cómo va a ser, porque tiene una web, va a ser por Classroom, ¿vale? Como este es un proceso donde la gente que participa, al diferencial mini lab digital, que es un poco más cabórdico, navegamos, hacemos que la gente más bien, de alguna manera, navegue en las habilidades, ¿vale? Como puede ocurrir en el presencial, este va a estar un poquito más estructurado porque efectivamente estamos trabajando sobre un reto real y nos interesa que haya resultado, no en términos de que le vamos a generar jerarquía y decirle que tienen que hacer un trabajo y ahí estar encima, pero sí vamos a usar Classroom para que las cosas estén más ordenadas, las comunicaciones, las metas concretas, porque hay cinco semanas de trabajo, de autotrabajo, de equipo, ¿vale? En torno al reto que se proponga. Entonces, ahí la idea es que haya un acompañamiento tanto de una persona, desde TGR, que va a ser Elena, Carolina, yo, a lo mejor otra persona, uno por equipo, ¿vale? Sobre todo en los cinco días que tienen que trabajar de forma autónoma, ¿vale? Más allá de los talleres. Lo que vamos a diseñar para Perú son los talleres, ¿vale? Los workshops que vamos a tener. Los seis workshops que vamos a tener los vamos a replicar antes en Perú, ¿vale? Lo que sí es el trabajo de campo, el trabajo autogestionado de los equipos, eso va a ser una primera versión, pero que vamos a diseñarla de acuerdo a ciertos hitos y retos para que los equipos puedan generar esa solución, ¿vale? Entonces, dicho esto, Pato, Mauro, nosotros salimos súper contentos con Carolina del taller que tuvimos la última vez con ustedes, ¿vale? Y creo, algo que les comentamos, que la nube de palabras que quedó, que yo la rediseñé un poquito, no sé si ustedes la vieron, está en la web, ¿vale? En vez de, había dos veces colaboración, una con tilde, otra sin tilde, organización, había organizacional y organización, las junté, las puse, y dijimos, vale, ¿por qué no partimos desde esta nube de palabras como el registro de esas intenciones, de esos elementos que están detrás del desafío, para que lo vayamos a partir de la propia interpretación de la historia de las personas que participan del LAPS, acompañado con personas en la escuela, podamos trabajar con mayor profundidad a través de la construcción de un propósito en torno a ese desafío, la planificación, bueno, y todo lo que sea necesario que va a estar en el LAPS. Y creo que puede ser súper interesante, más que ir a una cosa súper cerrada y decir, este reto tiene dos frases, más aún, creo que es más interesante tener esa lluvia de palabras, porque nos lleva, hay palabras como extremas como viaje, batuco, etc., y hay cosas que están en el centro del ojo del huracán de los temas que plantean las personas, como la colaboración, la organización, etc., ¿vale? Entonces, la idea de hoy día, resumiendo todo eso, es que veamos la web, que ya sería como la web de difusión del LAPS, con todos los elementos, lo único que nos faltaría, ¿vale? La idea es revisarla, que estemos de acuerdo si nos parece bien, si hay que agregarle cosas, quitarle cosas, lo que nos faltaría es la información de las fechas y las horas, ¿vale? Donde vamos a hacer los talleres, ¿ya? Y el periodo, obviamente, de trabajo autogestionado, que eso va a ser autogestionado. Simplemente vamos a decir, esto empieza, no sé, el primero, el 15 de noviembre, y termina el 15 de octubre, y termina el 15 de noviembre. Después, internamente, lo que sí hay que definir, la fecha de inicio y la fecha de término. La fecha de término deberían ser las presentaciones a la escuela, de las soluciones, ¿vale? Va a ser una especie de jacatón en el tiempo, Pato. Tú que, y Mauro, usted, no sé quién más ha estado en jacatón, pero en vez de hacerse esto en un fin de semana completo, que empiece un viernes en la noche y termine un domingo en la mañana, vamos a alargar los dos meses de trabajo. Pero sí hay fechas paves, como poner, ¿vale? La fecha de los workshops, pero también habría que definir una fecha, que después la podemos terminar de ratificar, de presentación de los grupos a la escuela, ¿vale? Pero eso lo definimos ya en un marco. No sé si hay alguna preguntita. ¿Quieren que les muestre la web? Que ya la habíamos visto. Bueno. Vale. Yo no tengo preguntas. Vale. La web fue adaptar lo que ya traíamos de TGR en los labs, ¿vale? Ah, ahí te veo, Caro, estás tú con el labitácora, si la quieres compartir. ¿Estás tú con la labitácora? Sí. ¿Caro? Sí, sí, yo. Ah, vale. Si la quieres compartir también para que... Gracias. A mí se me olvidó. Vale. ¿Están viendo? Sí, ahí está la web. Y tiene una URL que se llama Labs Chile, ¿vale? Hay una URL directa, se llama Labs... Aquí está, labchile.net, que redirecciona ahí a TGR Labs, Labs Chile 2020, ¿vale? Entonces, está la invitación, y la invitación dice, te invitamos a participar en un laboratorio abierto, en torno a un encuentro virtual que busca generar un espacio colaborativo para desarrollar el reto que nos presenta la Escuela San Sebastián de la Comuna de Batuco, Chile, ¿vale? Más info sobre el lab ahí, ¿vale? Para inscribirse en el formulario que está más abajo, bueno, ahí hay un link directo. Entonces, ¿de qué van los labs? Desarrollar procesos de cuidar entre las personas, co-crear un diseño, desarrollar en conjunto una experiencia, fortalecer una red de personas. ¿Para quiénes? ¿Vale? Participantes con ganas de resolver reto, y colectivos de organizaciones con retos de resolver. ¿Cuál será el reto a desarrollar? Aquí está la nube que yo les comenté. El reto a desarrollar está definido en una nube de palabras que se trabajó con algunas de las personas de la organización. Una de las primeras actividades del Lab TGR será afinar el propósito del reto, ¿vale? Que está ahí, ¿ya? ¿Cuándo la actividad se desarrollará en octubre y noviembre del 2020 en formato digital online? Aquí dejamos el calendario, que esto es lo que deberíamos llenar nosotros, ¿vale? Hay un Excel, lo voy a abrir ahí. Si lo podemos trabajar ahora, perfecto, si no, no lo dejamos de tarea. Lo importante es que antes de hacer la difusión deberíamos tener este marco de fecha más o menos establecido, ¿vale? ¿Dónde? Aquí hay un link general que usamos en TGRs que es para entrar a las videoconferencias, ¿vale? No vamos a hacer videoconferencias una por una, sino que a lo mejor usamos este, ya lo vamos a resolver. Zoom te da la posibilidad de tener una URL siempre para hacer videoconferencias estables, ¿vale? Nosotros la tenemos encriptada acá, no sé si la ven. Dice acceder videoconferencia.atgrs.net En el fondo es una URL encriptada, redirigida, no encriptada, una URL de Zoom, ¿vale? Que tiene su propia contraseña, no se pide la contraseña, pero también alguien podría entrar por fuera, ¿vale? Desde la plataforma Zoom con este IDE y con esa contraseña, ¿vale? El coste, esto lo tenemos que definir. Yo sé que hay gente que no le vamos a cobrar, como a Mauro, Pato y a la gente de la escuela, pero tenemos que decidir si... Lo que estábamos calculando el otro día, hablando con Carolina, Elena, Mauro, Patricio, que para este LAPS en general ya teníamos alrededor, estando Elena, Carolina, Cristian, ¿vale? Más Roxana y Carles, que están por parte de TGR, más Mauro y Pato, ¿vale? Más tres personas en la escuela, ya tenemos como diez, ¿vale? Por lo tanto, como mucho vamos a tener entre 5 a 10 cupos nuevos, ¿vale? Por lo tanto, la difusión, yo creo que hay que hacerla muy acotada. Y lo que tenemos que decidir, si esta primera versión cobramos a la gente que va a llegar, o no cobramos simplemente, ¿vale? Y que a lo mejor esto de cobrar un poquito, a lo mejor 25 euros, 20 o 10 o nada, sea un poquito filtro de que las personas que vienen por fuera, en el fondo aseguren su plaza. Porque a veces nos pasa que alguien se inscribe en algo y nos avisa dos días antes que no viene, ¿vale? ¿Cómo nos organizaremos? Tenemos un grupo de WhatsApp, que será vuestro principal punto de encuentro de comunidad digital. Esto también lo tenemos que hablar, porque efectivamente este es el punto de WhatsApp donde nos estamos encontrando hoy día, pero al final a lo mejor va a haber un grupo de trabajo permanente de 15 personas, y en el grupo de WhatsApp a lo mejor va a aparecer más gente, ¿vale? Eso también, pero por mientras, hoy día está eso, ¿vale? Para participar tienes que suscribirte en el formulario y asegurar tu reserva con el pago de X dinero, ahí le pusimos 50 euros, ¿vale? Una vez realizado el registro, te enviaremos un mensaje de enviaría, una cita de calendario, donde te detallaremos los momentos del labo, ¿vale? Bueno, y aquí está el formulario de inscripción que no tiene mucha ciencia, ¿vale? Que es parecido al de Valparaíso o el de Buenos Aires que ustedes llenaron. Y aquí están los botones de Paypal si decidimos cobrar. No sé, preguntas, comentarios, cómo seguimos, ponemos la fecha, nos tenemos que poner a discutir algo más de fondo. Un dato, conseguí como el consentimiento de las tres personas de la escuela para que sea viernes en la tarde y sábado en la mañana. Y yo tengo un compromiso de las 11 a las 1 de la tarde. Ah, con tu curso de Ecoaldea. Sí, y creo que, en todo caso, igual yo había asumido como que mi rol no sería dentro de un equipo. O sea, yo podría participar en caso de que esté el horario, pero estaría trabajando tal vez en otro rol, no me gustaría... De hecho, creo que es mejor Pato, para ti. Y para Mauro, y que esté gente de la escuela a la escuela, algún profe, profe, o alguien que trabaje ahí en, como tú dijiste, recursos humanos. Sí. Y Pato, a lo mejor lo que podemos hacer, para que no te pierdas todo, si están de acuerdo, a lo mejor en la mañana podemos partir tempranito, de las 9 a las 12, así la gente se libera al mediodía ya. ¿Vale? En el caso de Uruguay, Elena, sería entre las 10 y la 1. Ah, no, pero vamos a estar en horario, el mismo horario de Uruguay. No sé si empezar tempranito el sábado. Además, no van a ser todos los sábados. No van a ser todos los... Y los viernes, no sé qué horario les viene mejor a ustedes. Yo desde las 6 de la tarde puedo el viernes, tranquilamente. Vale. Sería como de 6 a 9. ¿Y las personas del colegio estaría bien ese viernes en la tarde de las 6 y en adelante? ¿Es como la hora esperabas? Sí, sí. O sea, no me dieron la hora, pero fue como una... Sí, sí, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Y otra persona me dijo, no, bacán, en la tarde me sirve, pero así no tengo ningún otro compromiso antes de la escuela. Es decir, sería de 6 a 9 el viernes y el sábado de 9 a 12. En el fondo de 9 a 12. Vale. 9 a 12. Vale. Como a las 2 de la tarde mía. Sí, perfecto. Vale, de 9 a 12. No quiere la fecha, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezamos? Lo importante es definir un viernes que empecemos. El resto ya el calendario se ordena solo, porque ya es ir definiendo viernes-sábado. Van a ver los dos primeros, en realidad son los dos primeros fines de semana, los que trabajamos, después viene el trabajo autogestionado y después son los dos últimos fines de semana. Si quieren, yo abro el Excel, lo muestro un poquito y podemos ir definiendo fecha. Vale. Sí. Semana inicio. Ah. Yo coloqué esto aquí. De hecho, les cuento algo, Elena y Carolina. Vamos a tener una clase de nivelación digital en Perú, ¿vale? Entonces yo agregué una clase como inicial y una de término que sean como opcionales, ¿vale? Sesión de bienvenida y coordinación de herramientas digitales a utilizar en el lab y una sesión de celebración y aprendizaje en el lab, ¿vale? Que estén fuera de los módulos como tal. No sé qué les parece eso a todos, ¿vale? Yo no la había preguntado, pero cregué. Como una sesión, de hecho en Perú hoy día hablé con la gente de Perú, Carolina y Elena, y me pidieron, porque el grupo, mejor hagamos esa sesión que la hemos estado haciendo con Carles, los Minilab, ¿vale? Que una sesión, Pato, Mauro, de nivelación. Más que enseñar herramientas, que todos estemos como tiki-taka con las herramientas que vamos a usar. Que tengan de alta un Gmail, que vamos a usar Classroom, que estén de alta en Classroom, que se lleven, ¿vale? Es como porque se pierde mucho tiempo en las sesiones de contenido cuando se inicia, en que la gente se ponga como al nivel. Oye, ¿cómo se usa el Jamboard? Si lo vamos a utilizar, ¿vale? Cosas por el estilo. Y hacer, creo que es importante, bueno, venimos de una reunión, de una reunión de celebración y de feedback final. Que esas reuniones las podemos hacer periféricamente, definirlas en cualquier momento porque son opcionales. A lo mejor podemos ver que sea ojalá un viernes para no romper el sábado a la gente, sea el viernes anterior a iniciar el proceso y sea el viernes posterior a terminar el proceso, ¿vale? Por ejemplo, como opción. Sí, a mí en la experiencia más reciente es que justamente en el curso había mucha redundancia en correo y era como el principio de la permacultura, ¿cierto? Y me mandaron como cinco correos de bienvenida. Mira, esta es la plataforma, si tienen problemas, después la otra semana me mandaron otro. Y después en la sesión uno, la persona proyectó la pantalla y dijo, mira, acá están los materiales, así se hace, ustedes competen la tarea, lo hacen así. Y fue súper bien recibido por las personas, aunque hay personas que todavía no cachaban cómo era la plataforma, si se vienen haciendo preguntas. Sí. Nosotros esto lo aprendimos, algo que hacemos, Pato, y lo aprendimos por unos procesos que hemos estado haciendo acá en España y que nos recomendaron, de hecho desde la administración pública, y ahora lo que hacemos hasta test de velocidad de internet. Oiga, haga el test de su velocidad y cuéntenos a cuánto está, porque tenemos mucho problema a veces que la gente no se conecta bien, asegurarnos que, darles la recomendación que esté en un lugar tranquilo, ¿vale? Hacemos todo eso, ¿ya? Y yo creo que es súper bueno porque le da estabilidad después al taller. De hecho se nota ahora, a diferencia de los minilabs que estamos haciendo esto, se nota que estamos mucho más estables, ¿vale? Bueno, entonces, hacemos como una sesión especial. Yo iría opcional, porque el que maneja todas las herramientas y no quiere estar, total, igual en la primera sesión, la semana, la primera sesión ya de trabajo, daremos la bienvenida y todas las cosas que corresponden, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, lo que nos tenemos que fijar, voy a volver a compartir, es qué fecha hacemos la semana 1, ¿vale? Ya la semana inicio ya definimos qué día y todo. Eso lo podemos definir con la gente. ¿Qué fecha en octubre? A ver, veo el calendario. Nos vamos, o nos podemos ir, aquí vamos a estar terminando el trabajo de, creo que de Perú, chicas, en septiembre. Tres. Aquí está. Sí, porque a lo mejor podemos partir el 9-10, pero el 12 es feriado, yo no sé si ahí afecta mucho. Después tenemos 16, tendríamos que trabajar el 9 y el 16, después esta semana el 19 ya sería autogestionado, 1, 2, 3, 4, 5, hasta básicamente el 9 o 16 de noviembre, ¿vale? A lo mejor, para no terminar muy en diciembre, las últimas dos sesiones las podemos hacer, en realidad son dos sesiones últimas, ¿vale? El 21. El 20 y el 21. Sí, si yo miro el calendario, a ver, voy otra vez acá, sí, la semana 8, debería ser, si les parece bien, a lo mejor debería ser el, a ver, si empezamos, la pregunta es si conviene empezar el fin de semana el 9, que es fiesta, porque el 12 cae feriado. si empezamos 16, también un fin de semana especial en Chile, 16, 23, después trabajan semana 26, 2, 9, 16, y terminaríamos la semana del 27, 28. Puede ser del 16 al 28, en el 4 está bueno. Sí, a ver, déjame contar bien, 16, 23 sería trabajo, 1, 2, semana, 3, 4, ah, nos vamos a diciembre, nos vamos a diciembre. Sí, tendríamos que iniciar el 9. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo recuerdo que se dijo que eran 8 semanas, ¿o no? Sí. Vale. Sí, porque son estas 2 de trabajo, estas 2, 3, a lo mejor sí tienes razón, estamos poniendo, espérame, 1, 2, tenemos que ajustar en la presentación, 1, 2, 3, 4, ay, que a mí se me va, si alguien me dice más. A ver, abriamos. Noviembre, diciembre, entonces, si empezamos el 16, 16, 23, vale, talleres, ¿vale? Sí, pensando en el 9, porque la gente se lo va a tomar, va a salir, lo más probable es que sea el primer fin de semana, después de septiembre. Entonces, 26, 2, autotrabajo, 2 semanas, 9, 10, 16, terminaríamos el 27, ¿les parece? 27, 28 terminaríamos, ¿sí? Sí. Entonces, empezaríamos el 16 de octubre, y terminaríamos acá, después hacemos la semana de cierre, la sesión de cierre, terminaríamos el sábado 28 de noviembre, ¿les parece bien? 28 de noviembre, y los horarios serían de los sábados, de 9 a 12, y el viernes sería de 18 a 21 horas, ¿vale? Yo lo completo después, ¿vale? Entonces, la de inicio sería el 9? La de inicio sería, ¿cómo la de inicio? La semana de inicio? El 16. ¿El 16? Sí, ¿y la anterior? ¿Y la anterior, esta sesión de bienvenida, tendría que ser el viernes anterior? Sí. Ahí lo vemos. Al 9, claro. Sí, podría ser el 9, podría ser el jueves 8, veámoslo con la gente inscrita, ¿te ves? Cuando ya tengamos el grupo. Pero esa semana, ¿esas sesiones? O jueves o viernes o sábado, de esos días. Sí, tiene que ser antes, podría ser esa misma semana, podría ser la semana anterior, ya cuando la gente esté inscrita y las tengamos en un chat, preguntamos. Opciones. Yo creo que es más, mucho más manejable. Como es opcional, no la vamos a poner, para no enredar la cosa, no la pongamos en la programación oficial, ya veo ahora cómo lo arreglo para que quede bien, y yo ya les mando la página y ustedes lo pueden mirar, etcétera, pero si estamos de acuerdo con eso, y en el fondo, ah, está bien, 3, 4, 5, 6, semana del 3 al 6, ¿por qué me salen 7 semanas? Bueno, ya la ajustáis. No, porque supone que algunos meses tienen 5 semanas, nos pasa eso, que aquí debería ser semana del 3 al, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, esta es semana 7, ¿vale? Semana 7, ¿vale? Sí, 7. Eso. Eso, ahí. Vale. Yo lo, yo ya lo ajusto y lo arreglamo. Y lo que tendríamos que hacer es la comunicación ya para que la gente se inscriba. Entonces, nosotros habíamos hablado de un cupo de 15 a 20 la última vez, Karol. Entonces, si tenemos toda esta gente, estamos nosotros 5, más a Roxana y Carles, oficialmente, ¿vale? Como equipo de labs, más los 3 de la escuela, tenemos 10. Entonces, la pregunta es si abrimos 5 cupos más o 10 cupos más. Entendiendo que vamos a tener grupos de, bueno, vamos a tener grupos, yo creo que podemos abrir 10 cupos, porque descontándonos nosotros 3, Carolina, nosotros 3, más a lo mejor Carles cuarto, ¿vale? tenemos 16 personas, 16 dividido por 3, más o menos 5 o 6 personas por equipo, yo creo que está bien. ¿Sí? Sí. ¿Me parece? Podríamos abrir 10 cupos. Una pregunta con respecto justamente a esos cupos, ¿en dónde se buscan o qué perfil de persona o es abierto a cualquier persona? Sí. La idea, la idea, Mauro, inicialmente, es hacer como una pequeña grilla, primero comunicar dentro de los mini labs, por ejemplo, la gente que participó de Valparaíso, la gente que participó en Buenos Aires y la gente que ha participado en Madrid, ¿vale? Porque la idea es que ya traigan un trabajo previo. Son gente que ya viene, ahora, si no nos faltan un inscrito, vamos a una segunda grilla que tenemos ahí que es la comunidad TGR en Telegram, ¿vale? Tú la has visto, Pato, creo que está inscrito, no sé, Mauro, tú, pero es gente que está trabajando en estos temas, ¿vale? Elena está súper activa estos últimos días, Caro también, etcétera. Son como gente de ese perfil, ¿ya? Y yo creo que ahí vamos a tener los 10 cupos, nos reunimos de emergencia si no aparezaba gente. La pregunta, si ponemos un coste a esas 10 personas, ¿vale? Si les ponemos un coste de 25 euros, 50 euros, etcétera, entendiendo que el resto de nosotros estamos autovecados, ese dinero va a ir para cubrir básicamente gastos de logística, qué sé yo, qué sé yo, al final pagar internet, pagar el Zoom, no es tanto el Zoom, a lo mejor podemos sacar un canal de Zoom esos días, tres meses, para que la gente lo use dentro del programa, ¿vale? Para las reuniones de los mismos grupos, además. Sí, sí, que en la escuela siempre andamos ahí, igual tenemos un MITS, nosotros tenemos G Suite, entonces también podemos usar el MITS, pero yo lo dejaría independiente, porque al final estamos pasando en la clave de todo el mundo, que la gente tenga acceso, esté tranquila, pueda grabar, podemos gastar el dinero en esas cositas. ¿Vale? ¿Les parece bien colocar un coste a lo mejor más bajo? No sé, como ustedes, como lo veamos, los Minilab y los LAP han sido entre 20 y 40 dólares, más o menos. Valparaíso creo que fueron 20 dólares y Buenos Aires fueron 40, Elena. Como lo que está diciendo como el tema online, podría ser unos 15 dólares, como dijiste, yo creo que estaría atractivo. ¿Les parece? Si es básicamente para aquel que se inscriba, cuando diga, no voy a ir, ah, pagué 15. A mí me pasa con el yoga, pago muy poquito, pero es como, ah, este mes no tuve, pero igual tuve que depositar los 20 euros. Sí, importante. Importante. Y con esa plata cubrimos gastos que tengamos, no sé. ¿Alguna? ¿Podemos pedirle a alguien que nos haga al final un graphic record, qué sé yo, no sé, alguna cosita? Ya veremos. ¿Vale? Si quieren hacemos eso, dejamos 20 cupos, 10 para, 10 que ya nos tenemos nosotros guardados, que ya son los que son. Igual les vamos a pedir que nos inscribamos todos nosotros, ¿vale? para tener los datos y que esté la base de datos después porque la idea es que la gente después tenga la base de datos del grupo. Ya abrimos otros 10 que lo difundimos básicamente por los grupos de, primero, por la gente que ya está en el grupo de Minilab de este Minilab virtual, de este Lab Virtual Chile, ¿vale? También lo podríamos difundir caro con el, había un grupo, Elena, que tú también estabas, que había un grupo previo, que empezamos hace un año atrás. A lo mejor también podemos difundir por ahí los Minilab. ¿Vale? Usar como grilla. Oye, la persona que yo tenía interesada que no, le digo que se llenó. ¿Cómo? ¿Qué persona? Me tenía interesada a una amiga que trabaja... Ah, pero no del colegio. No, No estás hablando los tres del colegio. Ella pagaría. Está bien. Está bien. Dile que se inscria antes de Gerré. No, mándale la inscripción. Si usted, a ver, si ustedes tienen gente que es importante que estén en el marco de la escuela o del trabajo que ustedes están haciendo, nosotros mismos, nosotros mismos estamos diciendo Roxana, Carlos, ustedes no lo conocen, pero son parte del equipo, pero bueno, mientras no nos pongamos la idea es que dejemos algunos cupos abiertos, ¿vale? Lo importante es que se inscriba, Pato, ¿vale? Ya. Parece. Eso. Vale, entonces hagamos lo siguiente, yo hago estos cambios mínimos en la web, ya con Carolina trabajamos los materiales de difusión, carta, lo compartimos, si estamos todos de acuerdo, levantamos la mano y empezamos la difusión, que la difusión va a ser mandar una fotito que hizo Carolina con un texto e inscríbete en esta página y paga. No hay mucha ciencia, yo creo que ya cuando esté andando nos volvemos a reunir, nosotros vamos a empezar a trabajar, Pato, con Carolina y con Elena la parte metodológica, ¿vale? No tiene mucha historia que a lo mejor nos juntemos mucho para el tema del cuidado de las personas y el tema del espacio porque al final digitalmente hay algunos elementos que tienen limitaciones a diferencia de lo presencial, que tenía más sentido, el espacio era, había que buscar el espacio, no sé si se acuerdan, que empezaban ahí temas, ¿quién buscaba el espacio? Entonces, hacemos una reunión cuando ya se va inscribiendo la gente, ¿les parece? Y ahí podemos ir viendo a lo mejor un espacio cuidado a las personas digital y otras cositas. École, vamos ya. Tambor. Llamo a Europato. Tú les comunicas esos horarios, yo lo voy a poner ahora en el Excel, Pato, lo envío y lo que podemos hacer antes de difundirlo es que nos inscribamos los 10 que estamos, ¿vale? Que se agregue y ya los ponemos en calendario, etcétera, antes de abrir la difusión, ¿vale? Eso podríamos hacer y primero enviárselos directamente a los que queremos que se inscriban, en este caso los 10 más 1, ¿vale? y una vez que hagamos eso abrimos la convocatoria. ¿Ya? Yo eso lo puedo enviar en 3D mañana. Primero le envío para que ustedes lo revisen, ¿vale? y que es inscripción sin costo, ¿vale? Buenísimo, yo le voy a, entonces, de lo que entendí, o sea, no sé si está bien, a las 3 personas de la escuela le digo que se metan al WhatsApp. Sí, espérate que les voy a mandar, vamos a mandar el link del labschile.cl y tú les mandas, les dices, oye, mírense aquí la página, inscríbanse, métanse al WhatsApp y así nosotros echamos a andar el mecanismo. Ya nosotros con Carolina y Elena tenemos reunión el próximo lunes porque estamos viendo lo de Perú, pero le dedicamos un ratito a esto para irlo organizando, ¿vale? Porque estamos viendo como equipo la metodología completa del Labs. ¿Ya? Genial. Eso. Vale, cabrón. Check out, ¿cómo nos vamos? Y así Carolina se va con su familia. Afejar. Yo me voy viendo el horizonte viendo fecha, así que eso me gusta mucho. Feliz con eso. Yo recién integrándome al equipo, pero también con un gusto de conocerlos y ya concretando. o sea, entro y concreto ya, es un lujo. muy contento de que sigamos avanzando en verdad como con 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 expectativa de de ver qué cosa puede sorprender esto. Me parece genial que puede salir. Bueno, yo me voy contento también, más o menos reuniendo todo lo que me dijeron antes más con ganas de comer rapidito porque tengo que entrar a otro reloj, pero eso, mucho cariño a todos los lugares del mundo. ojo con perfecto. Yo también me voy súper feliz porque creo que vamos concretando. Yo le tengo mucha ilusión este último trimestre, le voy a dedicar bastante energía a desarrollar el LAPS, ¿vale? Porque también esto nos da ir el próximo año a encumbrarlo más y feliz con hacer con equipo primero con Elena y con Carolina y después también con ustedes, Mauro y Pati. Bacal. Vale. Bueno. Nos vemos. Próxima. ¿Y son Mauro? ¿Y si te check out tú? Ah, eso sí. Vale. Está bien. Vale. Hasta luego. Adiós. Chao. Salido, Caro. Chao. Chao. Chao.